...labios y estoy dando besos y besos y besos, ya me dejaron sin ningún lipstick, ¿qué onda? Bueno, Marica, mi amor, ha sido toda una experiencia de convivir con toda la raza, que estamos viviendo con tu raza, y además que te reciben tan bonito, que unos vivimos llorando, que traen la familia de chiquitos grandotes. Bueno, para mí es lo máximo, es la razón por la que... le dan razón a mi existencia, a mi trabajo, a mis composiciones, a mi entrega, la verdad. El cariño de la gente, que me digan que están desde las 5 de la mañana, o que viajaron 2, 3 horas para llegar a la firma de autógrafos, ver cómo compran, no nada más para ellos, sino a veces también para los amigos, para mandar para México, ¡ay no, los amo! ¡Qué lindo! No nada más mandan sus quincenas para México, también mandan el disco, ¡ah! Muchas gracias, los amo. Y con ese disco además, conociendo diferentes etapas, una dice que a lo mejor puede ser Gloria un poco bipolar, otra que es un poco diferente, libre para amar, o sea, tiene diferentes cosas. La Gloria es súper, este, Mujer Maravilla, ¡ay! ¡Exacto! Este, bueno, pero lo que pueden estar seguros es que yo no quiero lastimarlos, ¡ay! Está súper lindo el disco, de verdad que se los recomiendo con todo el corazón, es un disco que lo van a disfrutar. Ahorita me estaban diciendo que van a hacer, unos van a hacer una fiesta para ponerlo a todo volumen y divertirse con él, empezárselo a aprender. Entonces, ¿no, Gloria ha vivido una vida de película, como lo dice su disco? Mi vida, ustedes lo saben, ha sido muy intensa. Les platicaba hace un ratito a algunos de los compañeros que están aquí que el día de hoy estoy cumpliendo nueve años de haber sido absuelta, de haber salido absuelta después de un problema muy grande. Y esta es la prueba de que Dios es enorme, de que Dios es maravilloso y simplemente tengo palabras de agradecimiento para la vida, para con él y para con este público maravilloso y espero que este disco de película se vuelva el soundtrack de sus vidas, de sus historias de amor, de sus reventores y de sus locuras, por eso también ahí está bipolar. Gloria, después de estos nueve años, ¿qué es lo que aprendiste de esta experiencia? ¿Cómo te levantas por las mañanas? Ay, no, de esa experiencia ya aprendí muchas cosas, experiencias las que estoy viviendo después de todo eso, ¿no? Desde levantarme, empezar a trabajar, regresar a los escenarios, el apoyo del público de todos los niveles sociales, de todos los colores de diferentes países, el estar ahorita, por ejemplo, haciendo la telenovela de Libre para Marte, tener nuevos amigos, recibir críticas, seguir luchando, nunca caerse y al contrario, soñar cada vez más y más y más alto. De este material, ¿cuál es el que más se identifica un tema en especial? Que lo tengas asustado. Híjole, me la pones súper difícil. Yo quiero que escuchen este disco porque es muy difícil escoger un solo tema porque depende mucho del estado de ánimo. No querías lastimarme, es para llorar, para sufrir, para desahogarte y hace poquito que, ya sabes, las parejas siempre tenemos desacuerdos. Haz de cuenta que esa canción me hizo desahogarme, pero luego con la canción de Sabes, le dije a mi marido, mira, este es un mensaje para ti, entonces recapacitó. Entonces, haz de cuenta que es una canción, sabes, es una canción para la reconciliación. Mujer Maravilla es una canción que te la dedica tu madre y que tú se la dedicas a tus hijos. Y todas las mujeres que trabajamos y que luchamos, habla, habla. Bueno, habla, habla es la canción que ahorita más me describe porque no dejan de hablar de mí, pero al final no me molesta. Es lo que dice un poquito la canción. Ellos demuestran lo que tienen dentro de ellos y a mí me vuelven eterna, una leyenda. Te has convertido en una leyenda, un ícono. Los niños chiquitos, las niñas, que las ves vestidas como tú. ¿Qué sientes cuando las ves unas glorias pequeñas? Pues siento emoción, siento gratitud y yo sé que la telenovela de Libre para Amarte les gusta más a los niños que a los adultos. Es una telenovela que le ha gustado mucho, mucho, mucho a la gente más joven. Pero hablamos ahorita de La Mujer Maravilla. Estando en un supermercado, que es, podríamos decir, no por ser machistas, pero es donde las mujeres más vienen a tener que a comprar las especiales para mantener a la familia. Del 1 al 10, ¿qué calificación se da Gloria Trevi como ama de casa? ¿Eres una ama de casa o de plano nunca te has parado en un supermercado más que para la firma de autógrafo? Pues depende de a qué le llamas tu ama de casa. Si es a la que manda, ¡ah! Pongo el 10, ¡ah! Si es a la que barre, bueno. El otro día estaba en la grabación de Libre para Amarte y me dan una escoba para hacer una escena y yo, ¿y esto cómo se use? Se use y yo, ¡arre! ¡Arre! ¡Vuela! Gloria, a tus niños, ¿qué dicen del disco? ¿Cuál es su expectativa, su opinión del disco? Bueno, a los niños, como están chicos, todavía les gusta mucho lo que es Ponchis Ponchis. Les encanta la de Habla Habla de Mí, que tiene un dueto con Sky Carver, que es un compositor y un músico americano increíble. Les va a fascinar. Entonces, como que a ellos les gusta mucho la mezcla de los idiomas y todo eso. Entonces, a ellos les gusta el Ponchis Ponchis, les gusta mucho Mujer Maravilla también. Porque Mujer Maravilla, bueno, ustedes la van a oír. Tiene unos arreglos espectaculares, espectaculares. Ya te tocan el tema del niño. El niño está en la novela contigo. Es actor, ya. Gracias. No, solamente estuvo en un capítulo y nada más en una participación especial, el chiquito. Y el grande, bueno, ahorita supongo que están en un torneo de fútbol y espero que sean grandes estrellas del fútbol. ¿Alguna ayuda que estés planeando para nuestros damnificados en México? Mira, lo que yo hago a nivel personal, eso me lo guardo para mí. Pero por parte de la fundación ya estamos haciendo la colecta de las cosas que vamos a donar. Y por parte de los fans también estoy súper orgullosa y agradecida con ellos. Porque los fans se han movilizado por todo el país para hacer también sus donativos. Estoy súper agradecida con ellos. Y bueno, la fundación que yo represento y que se llama Nadalay también está ya con todos los víveres. Precisamente creo que el día de hoy están haciendo la compra de las despensas y todo eso. ¿Qué es muy importante apoyar ese tipo de... ¿Sabes qué? Dentro de la desgracia yo creo que podemos rescatar algo lindo. Dentro de toda la desgracia. Que ese es el México verdadero. El México solidario. Nuestros hermanos que unos pueden estar en desgracia, pero los otros estamos unidos y estamos ayudando y estamos preocupados unos por los otros. Dentro de todo ese problema demostramos el verdadero México que somos. No es el México de la violencia, sino el México de amor, el México solidario. Donde también desde acá estamos recibiendo ese apoyo y ese cariño de nuestros hermanos que aunque se han cruzado el río, no nos olvidan. Y inclusive ahorita el detalle de que están comprando discos para mandar a algunos de sus amigos a México. Bueno, en la cuestión de este problema también se está sintiendo el apoyo de toda la gente que está aquí en los Estados Unidos, de todos nuestros hermanos latinos. Por último, ¿cuál sería ese mensaje para la gente que a lo mejor ocupa unas palabras de aliento? Porque perdieron familiares, a lo mejor todo lo que tenían. ¿Cuál sería su palabra? O que estén acusados de alguna cosa, privados de su libertad. Injustamente. Injustamente. Mira, sobre todo a cualquier persona que esté pasando por cualquier tipo de problema, yo les puedo decir que nunca dejen de creer en ustedes y sobre todo nunca dejen de creer en Dios. Y todas las cosas caminan y se transforman y un día despiertas, ves hacia atrás y ves que todo es una experiencia y que ahora sí, como yo les digo a mis enemigos y a los que me aman, les digo la misma palabra, gracias. Gracias a ustedes estoy aquí. Gracias chicos, gracias, gracias Chris. Gracias.